Ahora vean, con esto yo sé que le vamos a hacer la boca a agua, lo vamos a poner hasta melancólico, porque nada más imaginemos, un fogón, unas buenas tortillas caseras. ¡Ay, un olor así como a madera! ¡Qué rico! ¿Te imaginas? Sí, por supuesto. Y bueno, pues, yo qué sé, algunas otras características que forman parte del lugar que les vamos a mostrar. Así es, porque nuestro compañero Heiner Salazar se fue a hacer UPE en la Casa de los Toños. UPE, buenas. ¡Buenas! ¡Descubra con nosotros quién vive aquí, en la sección UPE! ¡Hola, doña Lala! Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Eulalia Bustamante, ama de casa, le gusta hacer tortillas. Oiga, recogiendo unos palillos de leña. Ah, sí, ¿no? Para ir a aprender el juego. Sí, me invitó a conocer su casa y yo me vine. Vamos a enseñársela, entonces. Bueno, y vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Uy, qué rico, doña Lala. Yo me imagino que aquí, no sé si se le viene más de un recuerdo en esta cocina. Ah, sí, sí, claro. Todo el tiempo. Y todavía estos trastes son de mamá. ¿En serio? Todavía esos trastes y todo esto, eso era lo de ella. Aquí era donde ella diario estaba cocinando para todos los hijos y mujeres y de todo. ¿Usted tenía cuántos años cuando esta casa estaba? ¿Qué? Ah, sí, como 10 años en adelante. Ya empecé yo, era la que cocinaba, porque mamá ya iba más viejita. La Casa de los Toños es muy popular en Bustamante de Mora, ya que es cuna de tradiciones. Don Antonio y Doña Clotilde ya no están, pero sus hijos preservan su estilo de vida, así como la estructura de la casa, construida en 1946. ¿Qué lindo, Doña Lala? ¿Usted sabe cómo se llama esto? Sí, yo me imagino que le llaman, ¿qué? Como un pasaíso o algo así, ¿no? No, se llama Saguán. ¿Saguán? Saguán porque es la salida de la casa. Es la salida. ¿Usted se viene aquí? Sale para allá, sale allá y sale para afuera. O sea, y Rocho también, eso era por los cuartos, entonces la gente sale por el Saguán. Don Toño junto a dos carpinteros hicieron la casa en tres meses. Aquí todo es de madera, hasta la cama matrimonial donde nacieron 12 de los 13 hijos. Doña Lala, ¿y en esta cama quién duerme? No, ahora está sola, nadie duerme. Pero es llamativo porque es diferente a todas las demás. Ah, sí, esa cama es... Tiene mucha madera, una madera gruesísima. ¿Quién era? Era de papá y mamá, decían que esta era la que habían comprado matrimonial. Era la matrimonial de ellos. ¿Y aquí cabían los dos? Seguro. Cuando conocí ya éramos más, ya cuando uno conoce la gente ya no vemos. Habíamos muchos chiquitos ya. ¿Cuántos años duraron casadas? 53 años. ¿Y esa es la edad de esta cama entonces? Bueno, más vieja porque la había comprado ya vieja esa cama. Y su mamá era muy religiosa, ¿no? Ah, sí, y era como era esa abuela. Ajá. Este, este era de una abuela, la mamá del papá mío. Eso tiene como, ¿qué? ¿Unos 100 años? 150 años lo venden. 150 años. Un techo de teja combinado con láminas de aluminio, traídas de Europa, son parte de una casa de 110 metros cuadrados, donde actualmente doña Lala vive junto a tres hermanos. Venga, para que conozcas los tabretes. ¿Y qué es eso, doña Lala? Banquitos, de sentarse uno. ¿Llamaban tabretes? Llamaban tabretes. ¿Y de qué los hacían? ¿De madera de qué? De madera de cedro. Es igual que la madera de la casa. Ah, ¿en serio? ¿Son residuos de la casa? Muy pocas cosas cambiaron en este hogar. Por ejemplo, al principio, los pisos eran de tierra, con una mezcla de heces de vaca, ceniza y cal. Mientras que ahora son de cemento, pero lo que sí se conserva es su nombre, la Casa de los Toños, en honor a don Antonio. La Casa de los Toños es una casa con mucha historia, pero también con mucho sentimiento. Quizás la suya tiene algo de eso. Llámenos y hacemos UPE en su casa. Doña Lala, hasta luego, ya nos vamos. Bueno, que les vaya bien. Muchas gracias que vinieron a visitarme. Hasta luego. Hasta luego. UPE. Buenas. Buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí, en la sección UPE.